Pues es un enorme gusto estar presentando este segundo recital de la Escuela de Artes de Provenza Mora. Ustedes se darán cuenta de los clamantes participantes del día de hoy. Y bueno, pues en esta ocasión lo que estamos haciendo es un homenaje a nuestro compatriota, ¿cómo se dice? Que de cuando es el mismo estado compatriota, bueno, de la parte, pero Agustín Lara que a lo que muchos dicen que nació en la Ciudad de México. Bueno, de la luz a lo más en donde se les pega su recuerdo. Entonces, pues sabemos que Agustín Lara oficialmente es de Tlalotalpa, así que pues en honor a eso y en honor también a Natalicio de él, que es el 30 de octubre, pues vamos a empezar con Raíces del Grupo, Raíces de la Cruz, con música de este estado, de nuestro hermoso estado. Un aplauso para él. Gracias. 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 Gracias.